Bueno, pues de entrada, como lo hemos comentado, lo comenté con usted la vez pasada, APA Genético está apostando que entre un interventor al sistema de medicina, no puede ser posible que vivamos dos años según le tardó como el sistema de medicina. Por eso nos pronunciamos a través del despacho de Guatán Key, porque no podemos olvidar que Guatán Key representa a los mayores sectores de la mexicana, que es básicamente el gobierno federal. Se acordará que ellos son los sectores como Bancomex, Banorte, la ICM, ATA y hoy la Profeco, que se pronuncian ellos a favor de este despacho de abogados. En ese sentido, APA de México reflexionó, porque APA de México hace algunos meses se pronunció en contra porque aparentaba tener un conflicto de intereses, cosa que para ellos ya quedó perfectamente, se está muy claro, porque hemos tenido un acertamiento con este despacho, y en ese sentido nos pronunciamos a favor de Guatán Key o de quien sea, ¿no? No es realmente Guatán Key lo que pueda entrar. Necesitamos un interventor para que vean certidumbre y clarinetes a este proceso, porque no, no, la verdad, como lo comenté la vez que ha pasado con usted, no hemos visto dinero de ninguno de los inversionistas. Necesitamos que alguien serio entre al punto de mexicana de aviación. Esa es la postura que tiene APA de México. Y, pues, me quiero basar en lo que concluyen algunos expertos, o yo no sé si expertos, pero sí muchos que opinan sobre el tema. Se habla, se habla de una especie de contubernio, no lo estoy afirmando, no lo estoy afirmando, que quede muy claro. Se habla, se lee, se dice, de una especie de colusión entre el juez, ex juez encargado, bueno, juez que estaba encargado del concurso mercantil, el que era conciliador y administrador, Gerardo Badín, que ahora solo queda como conciliador, y dicen que ya no va a ser ni conciliador, y el sindicato de, el representante del sindicato de tierra. Estarían ellos en un lado de la cancha. Y del otro, 35% de los acreedores representados por el despacho White & Case, como lo ha mencionado aquí el licenciado Vicente Corta, y léase sindicato de pilotos aviadores que usted comanda, ASPA, léase Bancomext, y también Banorte, y gente que se quedó con boletos en la mano de Mexicana de Beas. ¿Qué pasó luego? Bueno. Sí, dígame. Nosotros aportamos a la verdad. Pero de estos dos bandos, en la práctica, usted ve estos dos bandos. No, definitivamente no, no lo veo yo aquí. Yo veo que hay una situación ahí, que nos cura en el sentido de que no hay claridad, y nosotros vamos a ver con la pinta todos. A lo que fue, a la reprobación, a la transparencia, porque nosotros nos interesa de sobremanera que Mexicana de Reyes se vuelve a volar. No podemos olvidar que somos de los principales acreedores de Mexicana, e inclusive socios. Tenemos el 5% de Mexicana de los pilotos de ASPA. Entonces, en ese sentido, estamos sumamente preocupados y ocupados en el tema para que se dé transparencia, etc. Yo no puedo decir, por supuesto, que haya un bloque, o haya un contribuido entre los de tierra, el juez, y el barrio, y demás. Yo no me atrevería a decir eso, porque yo creo que no. Yo estoy sumando a que hay una relación correcta entre todos los sindicatos. Va a haber una reunión en ASPA en breve, allá en el sindicato, para tratar de sacar propuestas conjuntas y estrategias de qué vamos a hacer, para ver si no hay un inversionista paramiliciano, pues cuidar, por supuesto, por el patrimonio de todos los trabajadores. Esa es la idea conjunta. Yo no veo que haya un bloque, que haya un interés. Yo no lo veo. Bueno, pero sí tenemos información. Hay muy pocas, muy pocas notas aisladas del señor Cristian Cadenas, supuestamente este inversionista, representante del 25% de españoles, 75% de mexicanos, que la verdad no hablan muy bien de él, no hablan muy bien de él. Y si usted también explora ahí en las redes sociales, o en Facebook, etc., pues no hay ninguna información que se pueda obtener del señor Cristian Cadenas, siendo supuestamente, o debiendo ser, un inversionista, pues importante en España, que tiene la capacidad de invertir o representar a un grupo que cuenta con, pues qué, 400 millones de dólares. No se encuentra el señor Cristian Cadenas por ningún lado. Bancomext y Nafinza han dicho, oye, pues la información que tenemos del señor Cristian Cadenas es nula y el dato que nos dio del inversionista que había depositado los dineros en un Banco de México no es una persona moral, es una persona física con dirección en una casa en una de las colonias más pobres de la Ciudad de México. En fin, ¿qué pasa con Cristian Cadenas, capitán? No, no, la verdad no ha pasado nada. Pero es muy raro, ¿no?, que el señor Cristian Cadenas esté aquí y está aquí y está aquí y no hace absolutamente nada. Le voy a decir cómo lo califican algunos expertos y nos daban esto, lo califican como un coyote de grandes vuelos. Qué triste, ¿no? Estoy nada más repitiendo lo que nos han dicho y yo no puedo aseverar ni puedo asegurar absolutamente nada. Nosotros tenemos reserva en el caso, por supuesto, el señor Cristian Cadenas no ha hecho lo que tiene que hacer. Pero no lo ve usted un inversionista serio, ¿está de acuerdo? No, no lo veo como tal, lo he dicho. Sin embargo, yo no lo puedo descalificar porque le entraba a este grupo, le dice lo vio el juez, el señor Consuelo, como también le dio la entrada a Grupo Fides, eso lo respetamos, por supuesto, y lo que hacemos es coadyuvar y empujar al mejor inversionista. Yo no le veo a Cristian Cadenas la talla paramilitaria, no, no la veo. Así es. Y así lo he dicho. Sin embargo, bueno, hoy tenemos que hacer lo que tengamos en las manos y por eso insisto que la entrada de un intervento es fundamental para que pueda revisar los procesos internos que no podemos ver, ¿no? Como trabajadores nosotros, ¿no? Pues sí, pero ahí está el problema. Fíjese, número uno, supuestamente un concurso mercantil solo puede alargarse por un periodo de seis meses después de los primeros para analizar y llegar a un acuerdo con acreedores. Ya vamos, en el caso de Mexicana de Aviación, para dos años, creo que se cumplen en noviembre, si no mal recuerdo, y pues han acudido muchos disque interesados, pero nunca, nunca con un perfil claro y decir, oye, aquí está este señor que tiene un reconocimiento en el ambiente, pues, empresarial muy, muy, muy bueno o a nivel internacional, nacional o internacional, siempre es, hasta los nombres, ¿no? Hasta los nombres de quienes supuestamente están interesados en el rescate que grupo, ¿cómo se llama? Que Tenedor acá, que Meda Atlántica, que FIDE, y luego se va con Tenedor acá, los dueños de Tenedor acá nunca salen a dar la cara, siempre es a través de de un abogado que es el que pues da la cara a los medios de comunicación, FIDE, que no quieren decir quién está atrás de FIDE, ni tampoco muestran los dineros, o que están en una moneda de curso no legal, después el señor Cristian Cadenas ha estado dos veces aquí en el estudio y nos dicen que tiene pues pésima fama allá en España, en fin, este, pues lo vemos, vemos un panorama muy triste, capitán, por primera vez lo quiero mencionar en este espacio porque pues son más de ocho mil empleos directos y otros más indirectos que han estado en juego y que posiblemente pues se lleven una gran decepción en las próximas semanas. Así es, así es, desgraciadamente las cosas están como usted las comenta, hasta es muy respetuoso, insisto, lo que tenemos que hacer es ocuparnos en el tema, por eso insisto de la, de la importancia que tiene un interventor, el que sea ese, que quede claro, porque también me han analizado por ahí de que yo tengo relación con Guatan Case y no la tengo, no hay ninguna relación ni de amistad ni de parentesco ni mucho menos. Guatan Case se le dio la entrada con la gestión de Fernando Perfecto, lo que yo hago es respetar los acuerdos del comité ejecutivo del sindicato y seguir impulsando este grupo en un cito con la única intención de que salga el tema de mi fiscal es el único interés que tenemos como pilotos, por supuesto nos preocupa mucho lo que son mis trabajadores que están sin trabajo desde hace más de dos años es algo que nos preocupa de sobremanera y por lo que estamos ascendiendo esta situación a la brevedad. El tema del señor juez lo lamentamos mucho el juez siempre volvió a ver el interés de los empleados lo cual se le reconoce públicamente lo hago sin embargo si cambian al juez que es un tema de la comunicatura trabajaremos con la juez Mezueiro iremos a saludarla a todos los indicados en unidad conjunta y respetuosa para ver cómo podemos hacerle para ver que sale este proceso adelante y ojalá que en ese sentido que se da llegue otro inversionista que tenga verdadero interés y que demuestre el dinero como no lo han hecho los otros dos inversionistas Lo que no se entiende capitán perdón que lo interrumpa es por qué se le da tanto oxígeno a un a un cadáver como pues al parecer es el señor Cristian Cadena Bueno pues realmente créame que por parte de hasta de No, 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 no no ustedes obviamente Bueno nosotros nos hemos ocupado en este concurso mercantil y se está juegue y juegue y juegue con la esperanza de miles de familias y un señor Cristian Cadenas que lo voy a decir por primera vez porque hay que ser muy objetivos pues al parecer es un charlatán Bueno pues probablemente así lo sea acuérdese que él tiene él tiene un compromiso le comento inclusive él firmó pagaré de un millón de dólares ante el conciliador por incumplimiento Pero así se mueven estos cuates en nivel internacional Qué desgracia qué desgracia que gente así venga por un proyecto de la envergadura de Mexicana de Aviación una empresa emblemática de nuestro país y que están jugando pues qué pena pero este juego se va a tener que acabar porque nos están dando la tarea de ya hacer lo propio lo que tenemos que hacer como trabajadores si este señor o en los que sean no traen el interés real de Mexicana tendrá que llegar a su conclusión a la brevedad ¿no crees usted? Pues sí yo quiero pensar en que pues fue pues una especie de ingenuidad por parte del juez ¿no? Pues posiblemente sí probablemente sí probablemente sí por eso la judicatora toma sus facultades y lo está removiendo en ese sentido bueno tenemos que respetar eso eso no está en nuestras manos por supuesto la relación que hemos llevado con él y con el que sea siempre va a ser de respeto y va a ser con ideas objetivas así claras ¿no? no podemos seguir avalando una situación así la verdad es que no podemos seguirlo así y lo que dice de Cristian Carena es lamentable que en las redes sociales como usted comenta o en investigaciones a través de correos y demás no tenga la reputación y la claridad como supuestamente ya lo comprobó es una pena ¿no? Oiga porque un inversionista importante al menos se mete usted a las redes sociales y se sabe algo de él ¿no? ¿está de acuerdo? en cualquier parte del mundo en Bután o en bueno en Bután no creo pero en cualquier parte de este planeta ¿no? pero en España por favor ¿no? yo estoy completamente de acuerdo con su punto y yo lamento que bueno esto no quiere decir que no podamos voltear a ver a otros escenarios y a otras opciones lo estamos haciendo pero ya ya se les fue bueno no sé ya se les fue el tiempo ¿no? capitán bueno el tiempo lo que el juez por supuesto y el conciliador no depende de nosotros ellos manejan los clientes y lo que hacemos nosotros como trabajadores es tratar de empujar para que salga de la mejor forma posible no está en nuestras manos el tiempo de mexicana como usted me está llevando el juez o le va a llevar la señora juez ahora no depende de nosotros si depende de nosotros es acercarnos existir transparencia que nos demuestren las cosas y no existen hacer lo propio si no viene una inversión para mexicana de aviación tenemos que darnos a la tarea de proteger como acreedores precedentes que tenemos cumple y en fin llevar algo digamos que llevar en ella de todos nuestros asesores laborales y financieros que ahora podemos proteger el interés real de los trabajadores que se han apetido y la función de los acreedores lo que no se vale capitán bueno al menos desde el punto de vista de su hervidor tantas horas tantas semanas tantos meses casi dos años de mantener viva la esperanza de miles de familias directas decíamos ocho mil y pico indirectas vamos a decir diez mil familias en este en este en este país de que se puede resolver haciéndole pues caso y permitiendo la presencia en esta pasarela de un hombre que que hasta ahorita se dan cuenta que que no tenía la capacidad para salvar a mexicana de aviación que es Cristian Cadenas porque porque hasta ahorita se se dieron cuenta algunos no entiendo bueno la verdad es lamentable y lo peor inclusive que Cristian Cadenas fue con secretario de Estado estuvo con la secretaria pero no se hizo ningún research como se llama ninguna investigación del señor Cristian Cadenas bueno se supone que lo hicieron verdad pues muy mal échale para que el juez haya permitido la entrada de este grupo de mega atlántica se supone que tuvo que calificar los procedimientos internos que se les ponen y el juez fue el que le dio la entrada a mega atlántica pero mire siempre hubo alguna duda porque aquí lo tuvimos dos días en el estudio en dos ocasiones perdón no dos días en dos ocasiones en el estudio y nos daba su celular le hablábamos a Madrid bueno a España supuestamente y siempre estaba apresurado nunca quería responder absolutamente nada o no contestaba algo 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 no cuadra con este señor Capito yo lo comparto plenamente con ustedes comparto plenamente con ustedes esta situación en el comité ejecutivo hemos sido muy claros en ese sentido y por eso este comité ejecutivo que hoy presido ha sido ya muy proactivo y muy estamos viviendo escenarios diferentes motivo por el cual nos pronunciamos tanta problema que causó el tema de what and case nos pronunciamos a favor de ellos porque aparte de que son los interventores y los mayores acreedores también pueden ser de alguna parte pueden proteger los intereses de los trabajadores y es una firma es un despacho que tiene especialidad en el tema aeronáutico como usted sabe el tema aeronáutico tiene sus cuestiones muy particulares entonces vemos que este grupo puede verdaderamente darnos una señal más clara de que está pasando y por donde podemos caminar si no es what and case el que sea insisto pero que alguien se meta claro se necesita un referee porque aquí vemos este dos bandos dos equipos en una cancha perdón que insista y se requiere de un árbitro definitivamente yo lo comparto plenamente necesitamos un árbitro pero un árbitro que realmente esté a favor de ustedes caray de tantas familias que pues que increíble durante dos años espérame tantito espérame tantito mira ya viene ya viene mira ahí está se llama Cristian Cadenas puede resultar no lo sé puede resultar pero nos han dicho que este señor este pues no nada más no tiene los tamaños en fin bueno como usted puede resultar ya estamos en la situación de que ojalá que resulte verdad bueno pero no con él no va a ser con él no va a ser pero es lo que nos dicen pero bueno capitán para concluir ya hay un acuerdo dicen con la mayoría de los acreedores esto nos ha dicho el señor Gerardo Badín no los ha dicho el despacho White and Case ya ya pidieron un cambio de administrador que se ha propuesto a José Luis Stein Velasco quizás se quite a Gerardo Badín también como conciliador porque no se ha avanzado en todo este en este proceso está muy clara la posición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar sobre algunas condiciones específicas el certificado de operación aérea yo creo que pues ahora que se reúnen con la juez encargada de este concurso pues que les diga a ver ya que desechen por completo a este tipo que nada más no resuelve y también al otro que representa una empresa que se llama FIDE que creo que estaba convirtiendo los millones de dólares repito en una moneda que no me acuerdo ni del nombre es una moneda que se llama China imagínese como decíamos aquí en cacao o en frijoles bueno pues eso no existe eso no existe y que les diga la jueza oiga pues sabe que hay un realmente a ver vamos a investigar Pedro López Pedro López de China de México o de Brasil tiene o no el dinero y si usted se va a las redes sociales se sabe exactamente quién es y que ya no sigan este burlándose de tantas familias ¿no? Exactamente digo yo no tengo que ver nada con mi esquina de aviación ojalá pero estamos a favor de que se recuperen tantos empleos pero como primera exigencia va a que le expliquen quién es Cristian Cadenas y quién es el otro señor o cero cero borrón y cuenta nueva y vamos a ver un nuevo inversionista que realmente tenga prestigio a nivel nacional e internacional ¿no? Es correcto por ahí empezar porque si no van a seguir igual y qué lástima que se decrete la quiebra en este concurso pero bueno Comparto plenamente lo que usted dice y esa es la idea que tenemos nosotros Capitán si nos permite seguiremos molestándolo porque es un honor es un placer atenderlo el día que quieran a la hora que quieran con mucho gusto bueno pues ojalá ojalá que empiecen por decirles si hay o no una persona realmente seria que se sepa quién es porque no hay que ocultarlo sería dueño de una de las principales líneas que jugó un papel importantísimo a nivel internacional y bueno empezar por ahí ya vamos a olvidarnos de este señor Cristian Cadenas o a ver quién es quién eres y dónde está el dinero y ya déjate de de decir tantas tantas mentiras en fin Capitán Carlos Morino de Secretario General de ASPA muchas gracias por su tiempo gracias a ustedes muy buenos días muy buen día una pausa regresamos gracias a ustedes Alberto Di Constanzo él es diputado federal por el Partido del Trabajo integrante de la Comisión Especial de Seguimiento del caso de Mexicana de Aviación y recuerde usted que aunque ya hay diputados y senadores electos con base en los resultados del pasado primero de julio bueno pues la la actual legislatura la número sesenta y uno o los trabajos de la misma espero que sigan chambeando ¿no? pues este concluye hasta el primero de septiembre licenciado Di Constanzo muchas gracias buen día Oscar Mario muy buenos días un saludo a ti a todo tu auditorio oiga pues que que triste lo del caso mexicana de Aviación este mira es muy triste eh y lo más triste es que no creo que estas acciones que se están llevando a cabo sirvan para resolver el problema no es no es una defensa del juez ni una defensa del conciliador pero te diría algo que no podemos negar tenemos dos años escuchando que van y vienen inversionistas se habla de treinta y dos inversionistas han pasado imagínese y ninguno claro eh no hay uno que se conozca ni claro eh exacto entonces si no han cambiado si 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 el problema son los inversionistas ¿por qué cambiamos o por qué pedimos cambiar al juez y al conciliador? ¿por qué no revisamos? porque le creyeron a un inversionista que se llama Cristian Castro que pues Cristian Cárdenas perdón ya estoy con el cantante Cristian Cárdenas ojalá fuera el cantante Cristian Cárdenas perdón Cristian Cárdenas pero lo peor de esto es que no están pidiendo la remoción por eso la remoción se está solicitando en el caso del juez lo que los acreedores señalan que está cargado alguna de las FARC que no ha sido imparcial los acreedores señalan que ha estado cargado del lado de los trabajadores imagínate qué barbaridad y en el caso del conciliador están diciendo están solicitando su cambio porque dicen que no ha hecho bien su trabajo yo te diría cuáles son las dos tareas que debe tener el conciliador uno firmar el convenio concursal de acreedores es decir llevar a cabo las reestructuras de la empresa y dos sacar esta empresa adelante buscando inversionistas bueno ha habido treinta y dos inversionistas bueno inversionistas no digo treinta y dos charlatanes perdón don Mario que así lo diga treinta y dos charlatanes charlatanes pero por qué no revisamos las condiciones que estamos poniendo a los inversionistas si de veras queremos que salga la línea aérea adelante mira Oscar Mario yo estoy de acuerdo que han fallado los inversionistas pero también estoy de acuerdo que el que me soliciten trescientos millones de dólares puestos en un fideicomiso para qué qué me van a dar a cambio las acciones no las tienen los slots las rutas qué es lo que vale de una aerolínea las tienen prestadas es decir los trescientos millones de dólares como inversionista me dan derecho a primero a pagar casi cien millones de dólares de impuestos que yo no generé y generó el señor Gastón Azcara me dan derecho a pagar las deudas de la empresa pero no tengo las acciones ni sé para cuándo voy a tener a la aerolínea completita es decir con sus slots y con sus espacios en los aeropuertos nos hemos generado una incertidumbre tanto para el inversionista como para los que no tengas problemas para adquirir las acciones ya ves uno de los grandes problemas en la definición con los inversionistas es que el señor Jorge Gastón tiene las acciones de Mexicana ya están en un fideicomiso supuestamente para que se las quede mera atlántica no es que te voy a decir se pusieron en un fideicomiso en un convenio muy sui generi pues también donde estaban casi prestadas las acciones por 90 días ahora ¿cómo se permite que se las regalen a Tenedor acá? ahí empieza también todo por favor estoy de acuerdo contigo quien lo permitió son las autoridades las que no han actuado también de manera transparente de manera clara y esto ha generado fallas en el proceso por eso te digo que es un problema de todos no es no podemos minimizar el tema mexicana a la existencia o no pero yo creo que usted perdón que lo interrumpa don Mario usted como diputado federal todavía hasta el bueno pues ya queda poco hasta el 1 de septiembre pero pues integrante de la comisión especial de seguimiento para el caso de mexicana de aviación si puede hacer mucho ahora que el consejo de la judicatura remueve al juez y nombra a una jueza para que empiecen por el principio a ver hablábamos con el capitán Carlos Morino de Aspa ya ya hay un acuerdo con la mayoría de los acreedores ya hay cambio de administrador sigue el conciliador la secretaría de comunicaciones y transportes la verdad pues ha mantenido bien o mal esté de acuerdo o no una posición muy clara al respecto y esto pues nos consta por parte del subsecretario don Felipe Duarte entonces que usted intervenga y diga a ver vamos a empezar por el principio ya es cuestión de dinero presénteme al inversionista y a ver queremos conocer no sólo a si es extranjero bueno a quién representa dentro de este 25% porque así lo permite la ley y dónde está el otro 75% de mexicanos pero pero que lo den a conocer y dónde está el dinero es que no se ha resuelto esto por cuestión de lana don Mario es que mira es que es el problema es que la cuestión de lana es importante y yo y yo no coincido totalmente con que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha actuado ha actuado de una manera muy clara pero eso no quiere decir que haya actuado bien mira nosotros hemos sostenido reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Comunicaciones ha tenido un doble discurso no quiere ayudar al regreso de Mexicana que eso es lo importante no quiere que perdón no quiere no quiere facilitar apoyar el regreso de Mexicana ¿por qué? porque bueno es que han dicho ustedes que porque se están coludidos con las otras aeronías no, no, mira eso ya vamos a vamos a quitar sospechosismo yo te voy a decir a ti Oscar Mario tú le meterías 300 millones de dólares a un proyecto en el que no tienes las acciones no tienes las rutas no te han dicho cuándo se van a recuperar te están limitando a un modelo de negocio preestablecido por ejemplo esto es muy serio porque es como si te dijeran a ti Oscar Mario vas a poner una paquería tienes que meter vajilla de porcelana y nada más puedes vender 100 tacos diarios y tienes que meter 300 millones de dólares igual la inversión no te da don Mario pero perdón si ya hay mucho avance entre sindicatos y acreedores que es lo más importante que es lo más importante es cuestión de a ver y dónde está el dinero ¿no? dónde está el dinero punto mucho avance entre sindicatos y acreedores precisamente en la chamba del conciliador bueno pero supuestamente ya está entonces simplemente a ver oye Cristian Cadenas nos llevas dando vueltas quién sabe cuántos meses que el dinero está aquí que el dinero está allá luego Fide que sí que no que está en frijoles y en lentejas no, no, no o sea en esa parte coincido contigo Cristian Cadenas se aprovechó de la necesidad de la buena voluntad de la urgencia por sacar adelante la aerolínea y el señor quiso pero es un coyotazo busque usted en las redes sociales no se encuentra el señor no se sabe quién es yo estoy de acuerdo vaya yo ahí sí pero ¿por qué nos hizo esa investigación don Mario? porque nosotros tenemos que respetar a la autoridad judicial el proceso dice que la investigación o con quien se tienen que acreditar los recursos es con el juez y yo creo que en este país todavía debemos de creer en la palabra de los jueces en un asunto tan serio es decir el juez bueno pero también timó al juez el señor Cristian Cadenas también timó al juez bueno sí pero fíjate a mí me ha pasado a mí me llegan tres o cuatro inversionistas al día he estado incluso platicando con Fides y coincido con lo que tú comentas en tres días pero también he estado platicando con Iván Barona entonces te traen para arriba y para abajo te dicen nos reunimos ven para acá ayúdame consígueme una cita con el juez y está uno ayudando por el bien de mexicana de aviación y a la hora mira ahora tiran mal bueno uno no tiene la infraestructura tampoco amigos desde ahora el mundo será mi casa contrata un paquete viajero internacional Telcel con cobertura en más de 107 minutitos de este espacio hoy lunes 13 de agosto y regresamos con don Mario Di Constanzo él es diputado federal por el partido del trabajo pero integrante de la comisión especial que ha dado seguimiento al caso de mexicana de aviación don Mario si me permite para ir resumiendo porque pues ya a las 10 concluimos este espacio como de lunes a viernes a ver se ha llegado supuestamente esto nos ha dicho aquí Gerardo Badín a un acuerdo con 26 mil no con el 90% de los 26 mil acreedores acreedores proveedores básicamente hay un acuerdo con la mayoría de los sindicatos quizá el de tierra tiene algunas dudas no quiere la figura de interventor de White & Case se ha llegado además coincido con él sí ok se ha llegado a un acuerdo con Bancomext y Nafinza que son los principales bancos a los que se les dé dinero bueno Bancomext tiene es dueño de los nueve aviones siete de los que están estacionados en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se hacen viejos y cada vez valen menos está la postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están los clientes representados que se quedaron con boletos lo que falta don Mario perdón que insista y por razones de tiempo falta un inversionista serio ojalá que usted pudiera presionar a ver hay o no un inversionista que se conozca en México y a nivel internacional o goodbye se acabó se acabó la fiesta mira yo estoy de acuerdo pero también tenemos que modificar estas condiciones para los inversionistas como te digo lo estamos haciendo muy mal yo a través de tu programa hago una invitación a todas las partes al gobierno a los sindicatos a las autoridades judiciales a que tengamos una reunión como solíamos tenerla y ver que puede poner cada quien para que la aerolínea retome el vuelo estuvieron funcionando en su momento y nos dieron buenos resultados pero lo que no vamos a conseguir es a un inversionista que venga a poner 300 millones de dólares a cambio de nada yo le aseguro que si la nueva jueza o la jueza que es nueva en este caso el nuevo administrador Gerardo Badín que se queda como conciliador usted el interventor olvídese si es White & Case o no quien sea el interventor si ve realmente que se trata de un inversionista serio esto se salva y si no don Mario se acabó el tiempo y se acabó todo después de casi dos años yo creo que usted como diputado federal representante de la sociedad pues también lo que más le preocupa es que no se pierdan casi nueve mil empleos directos y otros tantos indirectos ¿no? así es y que la sociedad no esté pagando los costos en aviones que está pagando ahora y que se incrementaron a la salida mexicana de aviación sería muy sano el regreso de mexicana muy muy sano para el mercado por eso es que yo vuelvo a indicar mira yo lancé una propuesta la semana pasada si de veras queremos que salga mexicana de aviación que los acreedores principales Bancomex Banorte ASA Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México conviertan estos pasivos en acciones busquemos un inversionista que no tenga que poner 300 millones de dólares que ponga 100 digamosle a la Secretaría de Hacienda que le cobre los impuestos a Gastón Azcárraga y no al nuevo inversionista echemos a volar la aerolínea y ya volando vas a ver que van a llegar más inversionistas ese es un plan pero usted usted es una pieza clave en esto don Mario creo que que se puede si tenemos la voluntad de todas las partes ¿no? yo creo que esto es lo que se puede hacer si de veras queremos sacar a mexicana adelante dudo que primero ni siquiera Carlos Slim y alguna vez lo comentó quiere meterle a una aerolínea que está parada que está exacto don Carlos lo dijo con la visión el éxito que tiene bueno por algo es el el hombre pues más importante a nivel a nivel mundial en el plano económico pero don Carlos dijo es que nunca debió haber dejado de volar mexicana de aviación me acuerdo perfectamente y con toda la razón usted ve American Airlines en el Chapter 11 Continental nunca dejaron de volar estas aerolíneas pero eso fue un error de las autoridades el gobierno no lo permitió exactamente estoy de acuerdo tenemos que volver a sumar fuerzas sentarnos en una mesa y tratar de instrumentar una propuesta de este tipo para eso estoy abierto y tengo hasta el 31 tenemos hasta el 31 de agosto en la comisión de seguimiento del caso mexicano bueno pues usted tiene un papel fundamental que jugar ojalá tengamos buenas noticias y si nos permite lo seguiremos molestando porque como usted dice quedan 17 días don Mario te lo agradezco yo estoy siempre a tus órdenes y con ganas de que se conozcan estas posturas pues sí urgente reunirse con la jueza y que llegue un inversionista de carne y hueso no un fantasma un charlatán la verdad hoy recibiré esos días recibí un informe detallado de Badín de todo lo que ha pasado y esta misma semana ya estaré reuniéndome con la nueva jueza bueno gracias don Mario por su disposición para con este espacio muy buenos días un saludo a todos el diputado federal Mario de Constanzo bueno Francisco Francisco Gutiérrez que hoy viene muy pesimista don Paco hoy viene muy pesimista le Gracias por ver el video.